Buenas tardes a todos de nuevo, muchísimas gracias al programa Padres por su amable invitación, es para mí una satisfacción estar de nuevo con ustedes y en este caso clausurando el curso. Ya es evidente que la fecha está más avanzada, que la competencia al sol es difícil, ya no hay tanto público como en otras ocasiones, pero espero que esta sesión sea de interés para todos ustedes. Bueno, no hace mucho, el 6 de mayo nos reuníamos aquí para tratar de analizar las últimas elecciones generales habidas en España, unas elecciones importantes. En cierto sentido, esta conferencia es la segunda parte de aquella, puesto que estamos ante un mismo ciclo electoral. El votante español no votó cosas muy distintas en las europeas que en las autonómicas que en las generales, sencillamente una sociedad como es la nuestra, como cualquier otra europea, ha vivido con tensión cambios muy profundos, incógnitas a veces insondables y trata de hallar su camino en esta situación de cierta incertidumbre. Lo fundamental, y en esto retomo charlas o reuniones que hemos tenido aquí en años anteriores, es no perder nunca de vista el concepto de cambio de época. Llevamos cuatro años machacándolo. Si no entendemos que estamos viviendo un cambio de época, si caemos en la tentación de pensar que esto es cambio porque la vida siempre es cambio, no entenderemos nada. Estamos viviendo un momento realmente histórico. Muchas cosas van a cambiar, conceptos, categorías, instituciones, políticas, organizaciones internacionales, y eso es normal cuando se dan circunstancias como las que estamos viviendo en estos momentos. Por lo tanto, pensemos, uno, que estamos en el marco general del cambio de época, dos, que en cierta medida es la segunda parte de la conferencia que vimos el día 6 de mayo. Igual que ocurrió el 6 de mayo, voy a rehuir el darles demasiados datos. No hay PowerPoint, no hay hojas Excel, no hay diagramas explicando la evolución de cada uno de los partidos políticos. Vamos, fundamentalmente, a tratar de centrarnos en aquellos temas que son de largo recorrido. Los temas que son, de verdad, de interés histórico. Es normal que un medio de comunicación, que la prensa, se concentre en lo que toca el día, porque el día es el marco del periodista, y cada día es distinto y cada día hay que sacar un producto distinto. Nosotros trabajamos de otra manera porque nos corresponde trabajar de otra manera, y lo fundamental es no perder en ningún momento de vista los hilos conductores de este cambio de época. Lo que de verdad está protagonizando, está definiendo, está marcando estos años formidables que estamos viviendo. Es verdad que son más formidables para unas personas que para otras, pero desde el punto de vista académico, desde el punto de vista histórico, son años enormemente interesantes, porque todo un mundo se viene abajo. Antes de las elecciones generales, ya se nos anunció que lo que iba a ocurrir iba a ser importante. Eso no ha ocurrido con otras elecciones europeas. Si tirásemos de hemeroteca, hace cinco años o hace diez años, veríamos que las elecciones europeas llegaban con cierto espíritu burocrático. Ya sabíamos que iban a ganar los populares, que el segundo partido iba a ser el Partido Socialista, que se iban a repartir de manera ordenada y casi diría que armónica los puestos fundamentales, la agenda sabíamos cuál era, etc. Bien, eso ya sencillamente no es así. Y sabíamos que no iba a ser así y se nos anunció con mucho tiempo que, por primera vez en muchos años, la política europea, el Parlamento Europeo iba a sufrir cambios importantes. ¿Qué podemos encontrar en la hemeroteca? En primer lugar, nos advirtieron del fin de la hegemonía del turno entre populares y socialdemócratas dentro del Parlamento Europeo, dentro, en su conjunto, de las instituciones europeas. Con el paso del tiempo, también lo hemos dicho en alguna otra ocasión, ya resultaba difícil distinguir a un conservador de un socialdemócrata. En gran medida, el gran desastre de la socialdemocracia europea que hoy estamos viendo, a la que luego haremos referencia, es un morir de éxito. Los socialistas han logrado los dos objetivos fundamentales, que es la constitución de un estado de bienestar en el límite de la viabilidad financiera y conseguir que los conservadores se hagan socialistas. Una vez que eso se ha conseguido, ya sencillamente mucho recorrido no tienen. Por eso, para el público más joven, para el votante que llega en estos momentos a la opción de poder participar en estas elecciones, en el fondo, conservadores y socialistas vienen a hacer un poquito lo mismo y algo que no representa ni mucho menos su mundo. El segundo elemento que nos anunciaron era el auge de los denominados movimientos populistas. Luego entraremos con más detalle a tratar de entender esto de populista. Unos movimientos que cuestionaban la moneda única, que cuestionaban la permanencia de cada uno de sus países dentro de la Unión Europea, que, por lo tanto, planteaban de verdad un cambio radical. O sea, si el proceso de interacción europea ha sido un consenso básico desde el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que estos nuevos movimientos nos vienen a decir es, bueno, eso ha sido un consenso básico, pero no ha funcionado. Y como no ha funcionado, tenemos que revertir el proceso. La gran duda era, bueno, y estos partidos, que son distintos entre sí, que tienen características nacionales, uno, ¿podrían sumar votos? O sea, ¿hay suficientes elementos de coincidencia como para que sumen? Y dos, si esto ocurre, si suman, ¿hasta cuánto van a sumar? ¿Qué tanto por ciento van a conseguir del Parlamento Europeo? ¿Realmente van a ser una fuerza que determine lo que pueda ocurrir? El tercer elemento que nos anunciaron para advertir de la importancia de estas elecciones era, cómo no, el Brexit. El Brexit está en la primera página de los periódicos desde hace ya mucho tiempo, desde sobre todo el famoso referéndum británico. El Brexit no ha ocurrido. No sabemos si ocurrirá el Brexit. No sabemos cómo será el Brexit. Es una incógnita, pero fundamentalmente lo que tiene de trascendencia histórica es que una sociedad ha decidido salirse de la Unión Europea. La Unión Europea, en su proceso de creación, en su definición, vía tratados de su derecho, de sus reglas de juego, en realidad nunca consideró que esto fuera posible. Estaba tan segura la Unión, o que ahora le llamamos Unión, el proceso de integración europea, de su sentido, de su trascendencia, de su bondad, que no cabía en la cabeza que alguien quisiera irse. Pero lo importante del Brexit, ocurra finalmente o no, es que una sociedad ha dicho me quiero ir. Por pocos votos, de circunstancias especiales, pero lo ha dicho. Lo cual ha abierto un boquete muy importante al que luego haremos referencia. Si, como se nos anunció, estas elecciones iban a ser importantes, lo primero que se nos planteaba era saber si su resultado implicaría el reconocimiento del final de una etapa de la historia de la Unión Europea. Una etapa que comenzó con el derribo del Muro de Berlín y, consiguientemente, con el tratado de Maastricht y que habría concluido con la gran depresión, con la gran crisis económica que hemos tenido a partir del año 7-8 y hasta el año más o menos 2018. Y dentro de este supuesto fin de etapa tendríamos que ver en qué medida la unión política que se planteó en Maastricht y que se desarrollaría fundamentalmente a través de la política monetaria y económica, para entendernos el euro, y la política exterior y de seguridad permanecerían o no permanecerían. En qué medida eso seguiría en pie. Lo segundo es recordar que el tratado de Maastricht tiene como objetivo fundamental, nunca reconocido, porque no es políticamente correcto, evitar la formación de la Miteleugropa. Es decir, del Reich, de lo que históricamente es el Reich. No estoy hablando del Tercer Reich, estoy hablando del Reich. Es decir, el Imperio Romano se nos viene abajo y entonces se constituye un eje central, el pilar central de Europa, donde tenemos una serie de ríos fundamentales, el Rhin, el Ródano, el Danubio, que nos van a marcar toda esa zona central. Es una zona central germánica, en lengua alemana. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante los años de la Guerra Fría, sencillamente, Alemania se convierte en la potencia económica, industrial, exportadora, de referencia. Y su moneda es, de entre las monedas europeas, la más estable, el marco alemán. Al ser derribado el muro de Berlín, lo que nos encontramos es el proceso de reunificación, o si se refiere de unificación, no son las mismas fronteras que en la etapa anterior, de ahí el debate si es re o si es unificación, con los cuatro landers orientales. Pero Austria ya se había convertido, en cierta medida, en un espacio económico alemán. Y a través de Austria estaba penetrando en la zona de Slavo Magiar y en la zona balcánica. Por lo tanto, había una gran preocupación dentro de Europa por la consolidación de ese espacio de influencia alemán. De ahí que el tratado de Maastricht y dentro del tratado el tema de la moneda única fuera básicamente el instrumento para que Alemania renunciara a su moneda y, por lo tanto, se disolviera la posibilidad de un espacio de hegemonía alemana. Bien, puesto que la Unión Europea podría entrar en crisis con estas elecciones, estaba por ver en qué medida este tema volvía a surgir o no volvía a surgir. El tercer gran tema que se planteó en Maastricht, no lo olvidemos, es la ampliación hacia el este. Si tiramos de hemeroteca, hacemos un esfuerzo, de volver en aquellos días, cuando el muro es derribado, ya estaba en proceso muy avanzado el camino hacia la moneda única. En ese momento, la moneda única no era el mecanismo para impedir el marco, sino fundamentalmente el mecanismo para dar solidez al mercado único. Un mercado único con varias monedas es un lío morrocotudo. Cualquier empresario está continuamente comprando y vendiendo divisas y nunca sabe si las compras el día apropiado o si la vendes el día acertado. Esto es así. La moneda única tiene una lógica absoluta dentro de un mercado único. Y ese reto estaba en marcha. Cuando se deriva al muro de Berlín, lo primero que ocurre es que los europeos del este manifiestan su voluntad firme de incorporarse a las instituciones europeas, como era normal, como era absolutamente previsible. Pero, para las instituciones europeas resulta difícil pensar que se puede profundizar hacia la unión política al tiempo que se está ampliando la unión e incorporando países que no han pertenecido a las instituciones comunitarias, que no comparten el acervo que en muchos casos nunca han sido de verdad una democracia. El resultado de la tensión entre integración y ampliación fue nos integramos y nos ampliamos porque no tenemos otra opción. Este fue el argumento que nos dieron los políticos en aquel momento frente a la posición de los analistas y de los asturistas y dijeron mire, eso no es posible o integra o amplía. La gran crisis económica, la gran depresión, la situación actual es la prueba de que no era posible todo y de que finalmente la crisis ha llegado dentro de la unión porque no hay cohesión suficiente para poder avanzar todos juntos hacia la unión política. Bien, en estos momentos lo que vemos es que tras los diez años de la gran depresión se han agudizado muchos de esos problemas que estaban latentes y finalmente esa crisis anunciada por el debate sobre integración y ampliación se ha hecho realidad. Repasemos algunos elementos básicos que están en la conciencia de la gente y que nos ayudan a entender el comportamiento político. Primero, la gestión de la crisis económica por parte de las autoridades europeas ha sido francamente mala y no ha sido mala porque fueran incompetentes los miembros de las instituciones más bien eran bastante más competentes que los miembros de los gobiernos nacionales. El problema es que para la creación de la política económica y monetaria se siguió un viejo principio característico del acervo comunitario que viene a ser lo siguiente para encontrar una solución primero hay que provocar un problema. Como es muy difícil llegar a un acuerdo de entrada que permita establecer de verdad una política económica y monetaria que dé forma a un gobierno económico de la Unión Europea porque no hay acuerdo lo que vino a hacer la Unión Europea en su primera etapa siguiendo la experiencia de los años de la comunidad europea de las comunidades europeas antes etcétera era vamos a hacer lo que sea posible sacamos la moneda sacamos un banco central con algunas competencias aprobamos unos criterios para dar estabilidad y cuando las cosas empiecen a ir mal porque van a salir mal entonces estaremos en la obligación de finalmente rematar el edificio porque la urgencia nos llevará a ello esta es parte de la manera tradicional de trabajar en el ámbito europeo lo que pasa es que no es lo mismo hacer esto cuando estamos hablando de políticas sectoriales que cuando estamos hablando de soberanía la moneda es soberanía es de las pocas cosas que de verdad es soberanía y con eso no es tan fácil tan fácil jugar bien al final lo que nos hemos encontrado es que la crisis ha durado mucho más en Europa que en otras partes del mundo porque no hemos tenido capacidad de reacción y no hemos tenido capacidad de reacción porque no teníamos un comisario del tesoro y teníamos un gobernador del banco central valiente echado para adelante forzando la propia legislación pero sin todas las competencias de un gobernador de un banco central y por otro lado con unos gobiernos que decían seguir unos criterios libremente aceptados por todos pero que sencillamente no los cumplían por lo tanto la percepción de la opinión pública es profundamente injusta lo que viene a decir vamos a ver quien gobierna la economía es Bruselas y Bruselas no me ha resuelto el tema aquí la crisis ha sido más larga y además Bruselas ha cuestionado mis derechos a la hora de tener mejor educación mis hijos o salud o pensiones etcétera se ha creado un mal ambiente que está ahí y que ha resultado fundamentalmente de una obra a medio hacer de una chapuza institucional resultado de la manera a través de la cual el proceso de interacción europea se ha ido desarrollando con el paso del tiempo para el votante la comisión ha pasado de solucionarnos los problemas la comisión tenía muy buena imagen a la altura del año 2004 o la altura del año 1999 a convertirse en un ogro que cuestiona nuestros derechos que nos obliga a ahorrar o que fuerza a nuestros gobiernos a que nos suban los impuestos para de esta forma poder ajustar las cuentas bien pues todo esto sencillamente lo que ha provocado es algo fácil de entender si la comisión no me resuelve los problemas si la comisión amenaza mis derechos lo más sensato es renacionalizar una de las características del debate en las últimas elecciones al Parlamento Europeo ha sido precisamente cuál es el papel de la comisión frente a cuál es el papel de cada uno de los gobiernos hay un sector importante de la población básicamente el que se enmarca dentro de las denominadas fuerzas populistas que tiende a pensar que la cosa más sensata es retirar competencias a la comisión europea dejarle con lo prescindible para que lo fundamental vuelva a ser competencia nacional en esta misma línea muchas personas piensan que la situación de malestar y la situación económica delicada en la que nos hemos encontrado es resultado de un mundo profundamente globalizado y como nosotros no podemos competir con otros países que tienen menos servicios sociales y por lo tanto que pueden producir a menor coste con menores salarios y por lo tanto mejores precios lo más importante es levantar murallas arancelarias hay una corriente importante que también la vamos a encontrar en estas elecciones en contra de la globalización y en favor de los aranceles sobrevivirá la unión o sobrevivirá el euro a esta nueva realidad política en qué medida el proceso establecido en Maastricht va a continuar adelante bien veamos los resultados de las elecciones y saquemos algunas conclusiones las elecciones se celebraron el día 26 de mayo con absoluta normalidad esas elecciones nos han dado una fotografía muy interesante del espectro político de la unión que nos ayuda muchísimo a entender qué piensa el europeo de hoy cuál es el margen de maniobra que va a tener la comisión en el futuro no podemos decir que haya habido sorpresas porque estaba todo descontado utilizando una metáfora característicamente financiera eran tantos los sondeos y también hechos eran tantos los artículos de prensa explicando lo que se esperaba que lo que ha ocurrido finalmente era más o menos lo que podíamos esperar yendo por orden el partido popular europeo ha sufrido una bajada muy sensible de número de votos pero sigue siendo el partido de referencia ahora lo más interesante que es algo que se ha comentado mucho menos es la digamos la naturaleza interna de ese partido que es el mismo de antes pero que no se parece demasiado al de antes me refiero a lo siguiente los populares británicos han sufrido una catástrofe monumental por otro lado no formaban parte del partido popular europeo sino de otra de otra coalición conservadora el partido entre comillas conservador francés el neogolista ha logrado un 8% de los votos las anteriores elecciones han logrado un 10% es decir es una prueba de hasta que punto la derecha tradicional francesa lo está pasando francamente mal ante la emergencia del macronismo que es una nueva alianza a la que luego haremos un poquito más de referencia la derecha española evidentemente ha perdido muchísimos votos la derecha alemana ha perdido muchísimos votos tradicionalmente este triángulo era el triángulo que sostenía a partido popular europeo bien hoy lo característico es que el partido popular europeo es sobre todo un partido oriental donde todavía las fuerzas conservadoras son más importantes entonces las siglas son las mismas pero los componentes no son los mismos en ese sentido va a ser posiblemente un partido más tradicional más vinculado con valores tradicionales europeos etcétera etcétera y menos el partido popular digamos de sergo relativista que veníamos viendo en los últimos años el primer reto para el partido europeo es autogovernarse si ha cambiado la naturaleza si ha cambiado la composición tendrán que llegar a acuerdos entre ellos sobre cómo se gobierna y sobre todo cuál es su programa cuál su ideario hacia dónde van todos sabemos que ahora la batalla es porque un alemán que estuvo no hace mucho tiempo aquí por cierto se convierte o no en el presidente de la comisión que es la gran batalla alemana pero detrás de todo ese ruido mediático está el otro hecho que es cuál es el ideario cuál es los compromisos del nuevo partido europeo formado mucho más que antes por diputados que proceden de estados orientales el partido socialista europeo ha sufrido un desastre monumental pero sigue siendo la segunda fuerza política europea en muchos lugares virtualmente ha desaparecido en el caso de Francia voy a poner un ejemplo casi nada la desaparición del socialismo francés es un tema históricamente importante todavía retiene prestigio por su capacidad de gestión y seriedad en lo que llamamos la fraja hanseática es decir los países volcados al mar en el norte donde bueno incluso retiene algunas presidencias de gobierno todavía en gobiernos de coalición pero los partidos como tal están perdiendo muchísima importancia todos sabemos que en España sí han conseguido las elecciones vamos a ver si forman gobierno en coalición o no pero con una mayoría parlamentaria amplia conformada por distintas opciones no se entiende como ya vimos en la conferencia anterior el triunfo de los populares sin reconocer el desastre de los populares perdón el triunfo de los socialistas sin reconocer la división de los populares es más un mecanismo de compensación que un éxito por ser muy 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 atractivos muy importante se veía venir pero finalmente se ha podido comprobar el auge de formaciones europeístas alternativas me refiero fundamentalmente a dos uno lo que antes era la coalición de liberales y demócratas conocidas por el acrónimo de ALDE ahora a petición francesa han cambiado el nombre se llama la Europa renovada si mal no recuerdo y tiene como núcleo fundamental a las fuerzas macronitas ¿qué quiere decir esto? estamos hablando de formaciones que crean con un voto de sesgo generacional es un votante mucho más joven que el votante del Partido Popular que tiene ya una agenda más próxima a lo que se nos viene encima de que a lo que ocurrió en el pasado el Partido Popular Europeo sigue siendo un partido muy atado a la tradicional agenda de las últimas décadas los liberales y demócratas los macronitas en el caso de Europa recogen restos de la derecha tradicional recogen restos de la izquierda tradicional incorporan gente nueva pero sobre todo son partidos abiertamente relativistas en temas culturales muy defensores de la Unión Europea y de una economía liberal muy defensores y comprometidos con la globalización pero al mismo tiempo en otros temas estarían mucho más cerca de los socialistas que de los conservadores por lo tanto lo que estamos viendo es como surgen nuevas fuerzas con sesgo generacional que sí tienen que ver con el mundo que están haciendo el que estas fuerzas vayan a cuajar o no vayan a enraizar o no el tiempo lo dirá y veremos sobre todo que unos países sí y en otros países no nadie apuesta mucho por el futuro de Macron ni por el futuro de Rivera en el caso español pero están ahí son actores de referencia unos aprenderán de sus errores otros no aprenderán unos cuajarán otros no cuajarán se irán a futuras alianzas pero ya estamos viendo emerger nuevas culturas políticas la otra fuerza interesantísima son los verdes cuando los verdes surgieron yo era bastante más joven y tenía pelo los verdes eran comunistas disfrazados el mundo había sido derribado habían perdido la guerra fría habían perdido la historia entonces se disfrazaban de defensores de los bosques cuando los lugares donde habían gobernado la contaminación era efectivamente mayor que en ningún otro sitio una visita a la República Democrática Alemania o a Rusia es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo todo esto ha evolucionado hoy los verdes sobre todo en los países del norte de Europa son la formación característicamente pijiprogre son niños bien de la burguesía que aman la naturaleza que están en contra de contaminación preocupados por el cambio climático les encanta el patinete y rechazan el coche toda una nueva cultura donde por otro lado y a diferencia de aquellos verdes de antaño son totalmente capitalistas no tienen ninguna duda son de hecho las juventudes de los populares mucho más que los liberales que tienen más que ver en muchos sentidos con gente de izquierda los verdes es igualmente una nueva expresión del cambio social y consiguientemente del cambio político vamos a ir viendo cuál es su evolución pero en estos momentos es el objetivo amoroso de los populares europeos el grupo europeo ahora su objetivo es atraerse a los verdes porque con ello sí me puedo entender bueno en ese juego Alemania renunció a la energía nuclear y una potencia industrial que vive de la exportación si renuncia a la energía nuclear será por algo y algo sencillamente que hay que llegar a tener una mayoría parlamentaria y estaba muy claro para los conservadores alemanes que esa mayoría tiene que llegar de mano de sus hijos es decir de los denominados verdes que son en el fondo muy conservadores tanto que aman los bosques más que a sus propios padres en algunos casos sencillamente estamos viendo cómo surge una nueva sociedad y cómo sencillamente este amor por la tecnología por el campo por la salud va poco a poco conformando nuevos grupos políticos y esos dos los liberales y los verdes van a ser actores de referencia y juntos los cuatro populares socialistas liberales y verdes conforman la mayoría de referencia en el nuevo parlamento europeo la mayoría ortodoxa es decir creemos en la unión europea creemos en el proceso de integración creemos en un mundo profundamente globalizado estamos abiertos al mundo vamos a tratar de llegar a acuerdos ahora esto que nos sirve de marco general a la hora de la verdad cuando hay que aprobar una norma ya es mucho más complicado porque las similitudes no son tan importantes como puede parecer los populistas iban a llegar iban a cuestionar todo el proceso de integración europea bien desde que surgen hasta que se produce las elecciones a las que hemos hecho referencia pasan cosas entre ellas que se van presentando a las elecciones nacionales legislativas municipales y van digamos contrastando puntos de vista y constatando en que medida llegan o no llegan a la opinión pública y vemos evoluciones por poner un ejemplo muy llamativo lo que entonces era la Frente Nacional francés también han cambiado de nombre y no es caso lo que ya han cambiado de nombre la Frente Nacional francés decía Francia tiene que abandonar el euro ya no quieren ni oír hablar de ese tema porque en el fondo con todas las desazones y movimientos que nos podemos encontrar hay una gran mayoría de europeos que tiene muy claro que el futuro pasa por una Europa unida y que el futuro pasa perdón por una moneda única el consenso sobre esto es enorme no tanto sobre cómo se gestiona la moneda única no tanto sobre políticas fiscales no tanto sobre muchas cosas pero lo fundamental del edificio no está en cuestión importante constatarlo esos partidos populistas en muchos casos han llegado a las elecciones moderando de manera sensible sus posiciones si buscamos elementos en común entre todos ellos polaco un húngaro un español o un inglés encontramos algunos pero no muchos primero una denuncia del sistema tanto nacional como europeo por no responder a las necesidades reales del ciudadano conectamos con lo que antes dijimos de un discurso creciente crítico con la Comisión Europea por su gestión de la política económica dos muy especial la denuncia de las élites 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 nacionales y élites europeas a quienes hacen culpables directos del abandono del ciudadano denuncian un despotismo ilustrado que impone una lógica propia de las élites a los ciudadanos esta es una constante en todos ellos es una revuelta contra las élites en el sentido literal de términos élites en cuanto a formación élites en cuanto a competencias están dirigiendo Europa nadie discute que estos señores son muy inteligentes nadie discute que han aprendido economía o derecho en las mejores universidades nadie discute que han hecho los mejores máster nadie discute su mérito para llegar allí lo que discutimos es que priman otros intereses a los de la ciudadanía es un momento muy importante que es constante en todos estos movimientos hay en ellos una retórica a veces agresiva a veces demagógica más agresiva y más demagógica de la media de los partidos políticos que de por sí es agresiva y demagógica una reivindicación de la renacionalización de las políticas y una defensa de la soberanía nacional no puedo confiar en alguien que está en Bruselas que es de otro país que tiene otra visión del mundo yo quiero que quien tome visión esté más cerca de mí quiero verle la cara quiero conocerle es una situación de inseguridad que trata de resolverse poniendo la marcha atrás en el proceso con ello un enfoque identitario en su defensa de la nación no solamente quiero ser francés y quiero seguir siendo francés o no solamente quiero ser español sino que ser francés es una cosa definida ser español es una cosa definida y esto nos lleva a otro tema que es constante en todos ellos que es el tema de las corrientes migratorias y los procesos de integración en culturas tradicionales europeas de gente que procede de culturas extrañas yo digamos no tengo duda en que esto es una constante de todos ellos ahora lo que ocurre es que las diferencias a partir de aquí son enormemente importantes por ejemplo los hay que defienden una economía muy liberal y los hay que defienden economías particularmente proteccionistas dos casos de países vecinos Vox y Frente Nacional Vox es el partido más liberal en economía que hay en España el Frente Nacional es el partido del proteccionismo en Francia ¿pueden juntos actuar en el marco de la Europa un poquito complicado hay algunos de estos partidos que son profundamente pro rusos y otros que son profundamente pro norteamericanos o proatlánticos nos encontramos que en algunos casos esos partidos reciben un voto característicamente de izquierda de nuevo vuelvo al antiguo Frente Nacional francés es el votante comunista es el antiguo votante socialista que rechaza la globalización por competencia que rechaza la inmigración por competencia a la hora de acceder a los servicios sociales y al puesto de trabajo y que lo que defiende es levantemos muros por el contrario hay partidos que reciben un votante tradicionalmente conservador de nuevo sería el caso de Vox es más bien una extensión por la derecha del Partido Popular que una extensión del Partido Socialista por la izquierda eso es Podemos es otra historia totalmente distinta igualmente cuando hablamos del componente religioso del componente de valores encontramos grandes diferencias todo nos lleva a pensar que si más o menos representan una quinta parte del total de los diputados del Parlamento Europeo su posibilidad de actuar conjuntamente es muy limitada de hecho no hay un grupo parlamentario de los populistas se llamara como se llamara hay varios y hay varios porque a la hora de aprobar políticas concretas a la hora de proponer normas concretas las diferencias son enormes comparten el rechazo comparten la crítica pero no comparten la alternativa no comparten la solución del tema el resultado por lo tanto de estas elecciones ha sido en primer lugar una importante fragmentación del Parlamento Europeo o sea hasta no hace mucho había varios grupos pero en realidad era un juego entre conservadores y socialistas esto se ha acabado ahora la formación de mayorías va a ser mucho más complicada va a haber que trabajar mucho más para poder llegar a acuerdos pero en el Parlamento no solamente se llegan a acuerdos para normas se llegan a acuerdos para repartirse los cargos en el Parlamento y en el resto de las instituciones europeas y hay un pulso histórico entre los estados y el Parlamento para decidir cómo se reparten estos puestos el Parlamento lo va a pasar mal por la especial razón de que al estar más dividido tiene menos capacidad de influencia para repartir todos estos puestos en general lo que sí podemos ver es que se consolida la opción europeísta se consolida la opción globalizadora se consolidan las nuevas corrientes relativistas se están forjando nuevas formaciones políticas donde lo fundamental no está en peligro pero la posibilidad de llegar a acuerdos para desarrollar la agenda va a ser muy complicado y entramos en este último punto ya han pasado las elecciones ya sabemos lo que ha ocurrido que era más o menos lo que nos habían contado que iba a ocurrir y ahora qué ahora en cuanto resuelvan quién es el presidente de la comisión quien es el gobernador del Banco Central Europeo quien es el vicepresidente de la comisión y responsable de la política exterior de seguridad y defensa etcétera etcétera ¿qué? ¿qué se puede hacer? bien pues en ese qué nos encontramos por una parte la herencia de anteriores comisiones de anteriores legislaturas donde no se remató lo que había que rematar por falta de acuerdo junto con los problemas nuevos característicos de este nuevo parlamento primer reto hay que conformar una nueva mayoría y eso no va a ser fácil y eso no se hace en dos días eso es el resultado del roce de la aflicción del cariño de horas de pasillo de horas de negociación hasta que más o menos se va viendo donde hay un punto de encuentro y ese punto de encuentro va a ser determinante para ver cómo evolucionan los distintos partidos europeos en cada uno de los estados el parlamento europeo no es un parlamento más es donde todos estamos juntos de donde salen las políticas que nos afectan a todos lo realmente importante se hace allí no aquí por mucho que nos engañemos es allí donde está lo realmente importante por lo tanto de ahí va a surgir una nueva cultura política que irá permeando paulatinamente los estados segundo y casi diríamos que lo más urgente lo más llamativo hay que retomar el proceso de consolidación de la política económica y monetaria hay que los hay que superar los efectos de esa costumbre la que antes hice referencia de que para encontrar la solución primero hay que crear un problema el problema lo tenemos tenemos una moneda y no tenemos una estructura suficientemente estable para poder gobernar la moneda y ahora hemos salido de una gran crisis pero sabemos que muy pronto vamos a entrar en otra y vamos a entrar en otra una situación muy complicada a la que luego haré referencia ¿qué temas son los que preocupan en estos momentos que están en la agenda? primero tenemos que pasar del mecanismo europeo de depósitos que se creó durante el proceso a un auténtico fondo monetario europeo así una institución con dinero suficiente con depósito suficiente para poder intervenir sobre aquellos países que estén pasando por un momento delicado para llegar a tiempo para no dejar que la situación se pudra y para poder actuar con eficacia el grado en que se intervenga sobre los gobiernos evidentemente es discutible pero quien da dinero impone condiciones y eso es la única forma de poder actuar pero ese fondo no existe sabemos que tiene que existir y no existe dos dentro del proceso inacabado para constituir una unión bancaria europea necesitamos establecer un fondo único de garantía de depósitos la persona que tiene su dinero en el banco en Europa tiene que tener la seguridad de que ese dinero no está en peligro ahora tenemos una serie de medidas que protegen unas ciertas cantidades se trata de una norma europea un fondo europeo que controle de verdad el sistema bancario para tranquilizar para dar seguridad a la gente tercero un tema antiguo absolutamente fundamental que es el de la mutualización de la deuda es decir sacar adelante deuda conjunta europea no deuda de cada país sino deuda generada por la propia Unión Europea lo que evidentemente supondría que los tipos de interés es el resultado de una media entre distintos tipos de interés y que de esta forma digamos se puede acceder a dinero más fácilmente cuarto un tema de la última reunión del Eurogrupo la creación de un presupuesto europeo un auténtico presupuesto europeo que llevaría como no a la existencia de una hacienda europea de un tesoro europeo un comisario del tesoro que de verdad pueda imponer un gobierno fiscal que dé estabilidad al euro cuando cuando pregunto a los economistas yo no soy economista me dicen que no hace falta una fiscalidad única para garantizar la estabilidad de una moneda yo digo que ya lo sé que se pueden por ejemplo aprobar criterios que cada país asume y cumple para de esta forma garantizar la estabilidad pero un político a diferencia de un economista sabe lo que es la tropa entonces esperar que Italia cumpla sus obligaciones esperar que España cumpla sus obligaciones es un acto de estupidez entonces por lo tanto yo no puedo dejar que mi moneda en la que me juego mi futuro y el futuro de mi familia esté expuesto a gobiernos irresponsables que periodicamente son elegidos por sociedades irresponsables por lo tanto es necesario para garantizar de verdad que esa moneda que es el pilar el instrumento fundamental de nuestro modelo económico tenga la estabilidad necesaria estas cosas que están ahí que están en la agenda que pasan de una reunión del eurogrupo a otra reunión del eurogrupo que están en los medios de comunicación sobre todo especializados en temas económicos no acaban de resolverse y cuando uno quiere averiguar y esto si sabemos que hay que hacerlo ¿por qué no lo hacemos? bueno pues es muy sencillo es un problema de confianza que en economía es un tema evidentemente importante los países que más tiraron del euro son en estos momentos quizás los países que más están frenando el euro por lo tanto que más están frenando el desarrollo del marco institucional para estabilizar el euro ¿por qué? porque no confían en sus socios y no confían en sus socios porque son gente sensata que ven cómo se comportan sus socios hemos violentado evidentemente todos los acuerdos habidos y por haber pero es que seguimos haciendo lo que está ocurriendo ahora con el gobierno italiano es tan escandaloso es tan profundamente irresponsable que serían idiotas los gobernantes de países como Holanda como Finlandia como Alemania de seguir adelante con el proceso mientras pueda haber gobiernos como el italiano o sea gobiernos de países que tienen un 120% de deuda sobre el Producto Interior Bruto que mantienen un déficit ya básicamente estructural y que además amenazan con generar una moneda propia disfrazada de bonos que actuarían en el circuito de lo público y que implicarían aumentar la deuda es sencillamente un acto suicida o sea es comprensible que en épocas de crisis crezca la deuda pues naturalmente para eso está el Banco Central para generar liquidez y que los países no se ahoguen pero cuando pasa la crisis es momento de recortar es momento de poner en orden las cuentas aunque solo sea por el solo hecho de que a la próxima crisis vamos a llegar con estas tasas de deuda con estos déficit y por lo tanto con un Banco Central Europeo que no va a tener el margen de maniobra que tuvo en la anterior crisis el Quantitative Easing es decir la manivela de toda la vida tiene un recorrido posible y al final sencillamente los mercados deciden que el emperador está desnudo y la deuda a lo peor no la compra nadie pensar que la deuda jamás se podrá resolver y que con pagar los tipos de interés es suficiente eso en el medio plazo no es viable eso vale en el corto plazo pero en el medio plazo cuando lleguen los problemas más serios eso no va a funcionar para ir acabando porque ya el tiempo se nos echa encima es importante también en esta agenda como no porque es uno de los temas que más presente han estado que se lleguen a ciertos criterios sobre política de inmigración ya sabemos que la política de inmigración no es necesariamente comunitaria es un tema propio de los estados pero en este momento la sociedad demanda de la comisión y del parlamento que adopte posiciones conjuntas y es fundamental que se envíe a la opinión pública el mensaje de que esto es posible y que de una manera o de otra se van a hablar unos criterios que van a fijar quién puede entrar quién no puede entrar y las exigencias sobre integración en el marco jurídico y de valores de las sociedades receptoras tema ahora muy de moda es el de la política exterior y de seguridad común muy de moda porque no hace mucho tiempo se propuso una cooperación reforzada para aquellos que no sigan los temas europeos una cooperación reforzada es sencillamente una política que desarrolla un conjunto limitado de países dentro de la Unión no es una política compartida por todos sino de un segmento que normalmente actúan como vanguardia bien pues se aprobó la denominada PESCO que es una política en el ámbito de la defensa y daba la sensación de que en un momento en que las relaciones con Estados Unidos no eran las mejores posibles Europa finalmente se sentía madura para tener una defensa propia bien esto evidentemente es una tontería no hay ninguna madurez para una defensa propia muchísimas gracias lo que está viendo es un enorme bluff en el plano industrial a la hora de crear fundamentalmente aviones propios pero no solamente aviones hay un tema de fondo que es Europa está quedando esa tasada en la cuarta revolución industrial podemos utilizar los retos de la defensa para canalizar recursos sobre tecnología de vanguardia y de esta forma uno engancharnos en la cuarta revolución industrial dos dotarnos de sistemas de armas propios sin tener que comprar los norteamericanos bien no hay consenso suficiente en la Unión Europea esto no está funcionando bien lo importante que tenemos que entender es que uno no hay cohesión para la defensa la defensa requiere del liderazgo y de percepción de amenaza conjunta y eso no existe dos nuestras relaciones con Estados Unidos en el marco de la Alianza Atlántica se han deteriorado muchísimo la OTAN está al límite de la supervivencia por lo tanto los países de la Unión Europea tienen que hacer una reflexión seria sobre qué papel quieren jugar en el mundo cómo y con quién la Alianza Atlántica que hemos recibido del pasado ya no es viable Estados Unidos no confía en los miembros europeos de la Alianza con toda razón del mundo Europa no está madura para tener un sistema propio por lo tanto Europa toma decisiones pronto sobre qué va a hacer y qué equilibrio mal va a mantener entre la posición norteamericana y la China o sencillamente se va a ver desbordada y con ello fragmentada cuando la europea no es capaz de adoptar una posición única lo que ocurre es que los estados sí lo hacen ya hemos visto como Grecia o como Portugal se han apuntado al Bell and Road chino por la sensibilidad de que China llega con un taronario y eso es muy de agradecer pensar que el futuro de la Unión Europea es la fragmentación europea a la hora de afrontar este reto es sencillamente una perspectiva enormemente pesimista y desoladora uno de los problemas que también toca ahora es ver la cuestión de las famosas velocidades al intentar integrar al mismo tiempo que ampliar lo que hemos visto es que no ha habido consenso suficiente y con la gran depresión la Unión Europea ha entrado en una crisis profunda la más grave de su historia sin duda la solución más sensata para el futuro una solución que quizá podría haber evitado el Brexit es sencillamente crear dentro de la Unión Europea lo que en Argot se denomina velocidades que son velocidad de avance es decir estratos competenciales que cada país decida libremente en qué marco competencial quiere estar si quiere estar solamente en el mercado único si quiere estar algo más o si quiere estar en la vanguardia de la moneda única con una fiscalidad común si nos seguimos empeñando en que todos tenemos que avanzar más o menos con la libre velocidad lo que vamos a ir viendo durante este quinquenio y posiblemente el próximo es un aumento de las tensiones de la fricción dentro de los miembros por último a Europa le pasa algo muy semejante a lo que le pasa a España y vamos a utilizar un término muy querido de la cultura regeneracionista española el ensimismamiento en un momento en que hay que entender el cambio de época y apostar por cambios profundos para adaptarse a la cuarta revolución industrial España se debate sobre si es una nación o no es una nación y la Unión Europea se debate sobre este conjunto de políticas en crisis a las que hemos hecho referencia la Unión Europea como España necesita superar el ensimismamiento y asumir como prioritarias la agenda real característica de la época en la que vivimos es decir como afrontamos juntos la globalización como afrontamos juntos los retos de la cuarta revolución industrial la industria europea se está quedando atrás y no por falta de recursos humanos y no por falta de recursos económicos sino por falta de liderazgo por falta de guión porque nuestros políticos están en otras cosas en fuegos más inmediatos que hay que apagar por lo tanto por cerrar de alguna manera el gran reto del quinquenio que abre el Parlamento Europeo es cerrar todos estos temas que nos llegan del tratado de Maastricht y de la evolución del tratado de Maastricht y finalmente ponernos en lo que toca que es como decía antes lo relativo a la cuarta revolución industrial y dicho esto por mi parte quedo a la despensa de cuantas preguntas me quieran hacer muchas gracias aplausos 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 a la cuarta Gracias.